No podían entrar porque había una orden que no hablen con terrucos. Claro, porque ustedes, eso es un tema. ¿Por qué? Porque te han acusado de terruco, desde la campaña te han acusado de terruco. Imagínate un terruco, si hubiese tenido un terruco, pues está en las aulas, ¿no? Imagínate cómo están en las aulas, dónde está ninguna evidencia. ¿Tú te acuerdas que cuando estabas en la huelga, que es cuando yo te conocí en 2017, una de las cosas que tú pedías era que el presidente de la república los atienda a ustedes y acá no podían entrar. No podían entrar porque decían, porque había una orden que no hablen con terrucos. Claro, porque ustedes, eso es un tema. ¿Por qué? Porque te han acusado de terruco, desde la campaña te han acusado de terruco. Imagínate un terruco, si hubiese tenido un terruco, pues está en las aulas, ¿no? Imagínate cómo están en las aulas, dónde está ninguna evidencia. Es que así se ha manejado, así se ha manejado, pues este sistema político, ¿no? Yo jamás me atrevería de ponerle un sobrenombre a un maestro, a un campesino. Aquí están las puertas, aquí. ¿Y sabe qué, Nicolás? Yo quisiera convocar en este espacio a las grandes delegaciones del país. A esta gente que quiere bloquear una carretera, que quiere convocar a una paralización, a cualquier cosa, no lo hagan. Este es el espacio para conversar. Que vengan acá. Que vengan acá. Yo quisiera aprovechar esta tribuna para que los problemas del país se resuelvan conversando. Y este es el lugar. Este es el lugar, acá, allá, depende de las delegaciones que vengan. Y también invito al Congreso que se den una pasadita por acá, ¿no? Para ver qué cosas estamos tratando. Acá se resuelven los problemas, porque los problemas del Perú, los conflictos sociales son históricos. Porque siempre se cerró esa reja. Siempre se cerraron las puertas. Y ahí se dijo, no, con este no converso, con este sí converso. Este no votó por mí, por eso no converso. Ah, con esto sí. Y otras veces se dijo, ¿cuánto hay para conversar? Conmigo no va a pasar eso. Y no va a pasar nunca. Yo creo que desde este espacio, Nicolás, yo llamo a la población. Y esa gente que también, que no cree que soy el presidente de la República, si tienen algún problema, que de qué manera enrumpar al país, yo también las escucho. Y hemos invitado a todos los partidos políticos. Y sigo invitándola. Y reitero, cuantas veces quieran reunirse y quieran poner de repente, alguna forma, cómo encaminar a este gobierno, vengan. Acá estamos. Y yo no cierro las puertas a nadie. Recientemente me reuní con el Consejo Interreligioso. Yo quisiera reiterar el saludo. Nos han dado algunas orientaciones muy importantes. Como ellos están también preocupados por los altos índices de corrupción. Y qué bien que ellos también van a ser nuestros ojos de una u otra forma para que se acerquen a las autoridades, se acerquen a las comunidades, que nos digan, ¿sabe qué? En tal comunidad se está invirtiendo mal el dinero. Esas obras están mal, hay que destrabarlas porque hay una serie de problemas por corregir.